Nadia Sandoval es la persona que está en la Guardia de Bomberos, es la que recibe el llamado de la emergencia y es el primer contacto que tiene con algún incendio, con algún accidente. Un buen día y un feliz día para todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Sí, yo soy la persona que atiende el llamado de la gente, tanto al de emergencias como al fijo. Y soy la que despacho las unidades, llamo a mis compañeros, toco la sirena, hago de todo un poco. ¿Cómo se vive este día tan especial para ustedes? Y es un día que recordamos con mucho orgullo cada uno de nosotros. Un día especial, un 2 de junio. El reconocimiento a todo lo que es Bomberos, Voluntarios de la República Argentina. Hoy a las 4 se hace una salida por toda Avenida Rayanes, también saludando a todos los vecinos, como un ente fundamental para la sociedad y después una reunión aquí en el cuartel a partir de las 19. Sí, bueno, hoy a las 4 de la tarde tenemos previsto, yo creo que con lluvia igual lo vamos a hacer, vamos a hacer un pequeño desfile entre todo el cuerpo activo, todos los bomberos, en la Avenida Rayanes y después a las 7 de la tarde vamos a hacer el acto protocolar acá en las instalaciones del cuartel. Hoy a las 8 de la mañana ya comenzaron los festejos, ¿no? Con una formación aquí en el cuartel. Sí, bueno, como es tradición, izamos el pabellón nacional a las 8 de la mañana, tocando los himnos, la marcha del bombero, haciendo la formación correspondiente, bueno, después es un chocolate y unas facturas como para empezar. Y es algo que si vos le preguntás a cada uno de los que integra el cuartel, a cada uno de los bomberos, vas a sacar algo en común, que es eso de ayudar a los demás, ayudar al prójimo, el sentimiento que uno muchas veces lo lleva desde chiquito, eso es algo que a cualquiera que se lo preguntás lo tiene en común cada uno de nosotros. Después con los años, bueno, uno se va adquiriendo la capacidad para llegar a esta instancia de ser bombero voluntario.